Bueno, aquí estamos de regreso amigos, la verdad es que yo no salgo nunca de sorprenderme, nunca dejo de sorprenderme de los testimonios que aquí vienen. Tenemos un testimonio tan especial, tenemos una familia que está muy ocupada en las cosas del mundo, en hacer negocios, en ganar dinero, en salir de una situación económica, pero finalmente eso no sirvió para nada. Tenemos a unas personas donde Dios ocupa un lugar lejano, pero llega a una situación difícil, llega a la enfermedad, un cáncer. Y este cáncer es la oportunidad para que ustedes entiendan que Dios es importante y que ustedes deben contar con Él. Una pequeña oración antes de entrar a una sala de cirugía y oramos porque allí nos sentimos tan limitados, tan vulnerables, tan vulnerables que definitivamente decimos, bueno Dios, ¿dónde tú estás? Yo te necesito en este momento. Así es. Pero tenemos un Dios de amor, de un amor tan grande que no le importó que ustedes mantuvieran a ese Dios, lo mantuvieran tan lejano desde sus vidas y en el momento en que lo necesitaron, allí estuvo presente. Se manifestó en aquella cirugía y luego se completa este testimonio de amor manifestándose en aquel lugar donde ustedes fueron y en aquella oración de sanación que tú recibiste. Hermoso. Esto definitivamente nos muestra la verdad. Hay un Dios que está vivo, que está ahí y que lo único que necesita es que nosotros nos pongamos en sus manos. Fíjate como Dios sí resolvió el problema. Todo lo económico no hubiera podido sacarte de esta situación. Ahora, este testimonio, porque me gustaría también que no se nos vaya el tiempo sin hablar también de esta parte hermosa de la familia. Este testimonio, esta presencia ahora de Dios, que ahora sí está en su casa, ¿verdad? Ya no afuera como estaba antes, ahora está adentro de su casa. Adentro, en el centro. ¿Cómo han actuado? Este testimonio, ¿qué efecto ha tenido este testimonio en la vida de sus hijos, en su familia? Bueno, yo creo que somos más familia. Sí, somos su hogar. Estamos más unidos, más unidos. Yo creo que cuando yo estoy en un sitio y no está ella, me falta. Ahora es al revés de como era antes, ¿verdad? Exacto. Así como yo tengo una oración que toda la mañana que digo, Señor, donde yo ponga mis manos, esté en las tuyas y donde yo pise, esté en tus pies y todo. Yo así cada día le pido que mis hijos busquen de Dios, que sepan que la verdadera felicidad, la verdadera riqueza, no es la que yo buscaba. Y buscábamos mi lady y la que estamos buscando la mayoría de personas. Yo sé que no lo van a entender, porque eso no fue lo que yo a ellos le pinté. Yo lo que les enseñé es que había que trabajar, producir. Bueno, pero eso era antes. Pero ahora, ¿hace cuánto tiempo hace de esta experiencia de Dios que ustedes tuvieron? Seis años. Seis años. O sea, ya hace seis años que la cosa se está hablando diferente en casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo me gustaría que ellos, pues, no hicieran, no tuvieran lo que nosotros hiciéramos, sino lo que hicimos, sino que Dios, no es que tampoco vamos a llevarnos eso que no te, como esto en nuestra vida, porque en realidad, yo digo que porque uno robe un día, no se podía acusar de ladrón, porque somos humanos. El pasado queda en el pasado. Ustedes ya viven una vida totalmente nueva. Entonces, ya es una vida nueva, porque ya tenemos Jesucristo en nuestra familia, y eso totalmente cambia. ¿Nos ha hecho más felices esta presencia de Dios? Claro. Claro, sí. Seguimos vendiendo comida. Claro, hay que trabajar. Sí, hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Hacemos pasteles mojas, hacemos picaderas. Es que hay que trabajar. El Señor dijo que con el sudor de nuestra frente nos mantendríamos. De ganarás el pan, exacto. Estamos más felices produciendo menos, pero nos dedicamos más tiempo. Pero todos felices. El día que hay que comer arroz con habichuela, con huevo, eso comemos. No hay problema. Y los hijos de ustedes, ¿cómo van en la fe? ¿Han recibido estos cimientos de fe también ellos? ¿Ellos están trabajando en esta área de sus vidas? Tenemos tres, tres varones, gracias a Dios. Ale es el más pequeño. Ale trabaja aquí, o sea, tenemos uno que... Y es muy buen muchacho, ¿verdad? Muy buen muchacho, para la gloria de Dios. El del medio se llama Arturo. Él es de una comunidad neocatecumenal. Una pregunta, y el otro anterior son tres. Sí, el mayor, Ariel. Estos muchachos ya, los tres, están en los caminos de Dios. Están en los caminos de Dios. ¿Estuvieron ellos en los caminos de Dios antes de este testimonio o después? No. ¿O comenzaron después? Nosotros... O ya ellos conocían... Cuando la vida se nos... Complicó. En el tiempo que la vida era un poco más fácil, íbamos a la misa, pero mirando el reloj. Este cura sí está hablando. Ya van a ser las ocho para abrir la ferretería. O sea, los llevamos a la iglesia, estudiaron en colegios católicos, pero, como les digo, era un Dios volado. Ellos también tenían a un Dios volado. Exactamente. El mismo Dios que tenían a sus papás, bien lejos. Exactamente, como lo vivimos nosotros. Pero entonces, ellos afianzan su fe a partir de este testimonio. A partir del testimonio. De esta experiencia de Dios. Exactamente. Ellos se dieron cuenta que sin Dios no hay vida. Lo vieron en ustedes. Exactamente. Que sin Dios no es posible nada. Y todavía ya son adultos los tres. Y yo no pierdo la oportunidad de decirle, mis hijos, los caminos del Señor, acérquense a la Eucaristía, vayan al grupo de oración, donde sea que Dios los llame, pero que sigan los caminos de Jesús. Así es. Que, miren la muestra ahí. ¿Verdad que sí? Sí. Yo pienso que, que con un testimonio como el que ustedes han tenido, definitivamente sus hijos tienen que encontrar a un Dios que no solamente está en los libros, que no solamente está en la Biblia, está en su casa. Claro. Porque este es testimonio donde un hombre que definitivamente Dios no estaba cerca, de repente este es un hombre que hoy está aquí dando testimonio de cómo su vida se ha transformado por la gracia de Dios. Te ha hecho, Miguel, un hombre más feliz haber conocido al Señor. Pero 100%. No extraña ya esas parranderías y esas cosas de antes. No, 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 ni la ferretería. Ni nada de eso. Ni la ambición de, no, no. Yo ahora lo que quiero es, familia, producir menos, pero tener más, tener más contacto con mis hijos, con mi esposa y con los vecinos. ¿Por qué no? Nosotros llegamos a tener cinco vehículos y ahora tenemos uno, un cacharro. Pero ahí andan juntos. Gracias a Dios. Estoy usando una práctica ahora, yo le digo a ella, lo que hace uno, para uno se dice, hay que tratar de hacer feliz al que te queda al lado, no que te haga feliz a ti, porque si uno trata de hacer feliz al que te queda al lado, él después te lo devuelve, porque lo malo es que uno siempre esperaba que el otro me deje, que me haga. O sea, Dios ha transformado tu manera de pensar totalmente, la de ustedes. Ahora su matrimonio es más sólido, es un matrimonio que ya no se sostiene en cosas materiales, sino en cosas triviales. Es un matrimonio que tiene seis años, no 36. Qué cosa más grande, ¿verdad? Seis años. Así es, así es. Es un antes y un después. Exactamente. Pero yo quiero hoy, pues, pedirle al Señor que les regale muchos años juntos como matrimonio. Este matrimonio nuevo que ustedes tienen ahora, lleno de alegría, que ustedes puedan hacer para sus hijos eso, un testimonio auténtico de la presencia de Dios en sus vidas. Yo quiero darle las gracias por haber querido compartir con nosotros esta experiencia, que ha sido tan hermosa y qué bueno que ustedes han querido estar aquí con nosotros, porque yo sé que este testimonio también le va a servir a muchos hermanos que hoy están pasando por momentos difíciles y que también ellos se han olvidado que hay un Dios, hay un Padre que nos ama, que está ahí, y lo único que espera es esa pequeña oración sencilla en un momento de desesperación para Él venir y hacer un gran milagro, como el que ha hecho en esta hermosa familia. Amén. Que Dios los bendiga y le devuelva todo lo que ustedes han hecho a través de su testimonio en las personas que están viendo este programa en este momento, se lo devuelvo a ustedes en bendición. Amén. A ustedes, amigos, yo quiero simplemente tomarme este momento para recordarles lo siguiente. Aquí hemos visto la manera de actuar de Dios. Dios está ahí. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios está ahí, tocando tu corazón. No es necesario que llegue la enfermedad, que llegue un cáncer o que llegue una situación difícil. Dios no necesita, no quiere, Dios, que lo encontremos en los momentos terribles de nuestras vidas. Dios quiere que seamos felices. Dios no se alegra del sufrimiento de los hombres. Pero a veces nosotros solamente en la desesperación nos acordamos de Dios. Lo bueno de todo esto, y lo hemos visto con nuestro querido hermano Miguel, es que a pesar de olvidarnos de Dios, y escuparnos y creer que nuestra felicidad depende de otras cosas, En el momento difícil basta, simplemente una breve oración hecha con el corazón de un hombre que no conocía a ese Dios, pero ese Dios está vivo. Él no lo conocía, pero Dios sí lo conocía a él. Y en el momento que Miguel clamó a él, él lo escuchó. Y hizo un gran milagro en su salud, en su vida, en su familia. Ese Dios es el mismo Dios que yo hoy te presento a ti, para tu familia, para tu hogar. No necesites de una situación difícil para clamar a él. Este es el momento. Clama a tu Dios y él te responderá. Que Dios te bendiga hasta nuestro próximo programa y te llene siempre de su paz. Amén.